Empezamos con dos noticias de Leo Messi, ¡vamos con la primera! Leo Messi no ha tenido en París la mejor temporada de su carrera. Casi un año después de ultimarse su sorprendente incorporación con el Paris Saint Germain, el atro argentino ha sufrido para adaptarse al siempre físico fútbol francés y también ha vivido de primera mano la dolorosa eliminación de los octavos de Champions contra el Real Madrid. Sin embargo, tal y como informa la equipa, el rosarino únicamente tiene un objetivo, ganar la Champions League la próxima temporada. En medio de una oleada de rumores por su posible fichaje por el Inter de Miami en 2023, el exjugador del Barcelona sigue adaptándose a su nueva ciudad y a sus nuevos compañeros. Según el rotativo francés, Messi ha hecho amistad con jugadores como Berratti o Marquinhos e incluso se ha sorprendido en el vestuario de ver cómo Mbappé se dirige en español hacia él. En lo deportivo, los 11 goles y 13 asistencias que ha sumado en 33 encuentros están muy lejos de las 38 dianas que anotó entre todas las competiciones en su última temporada en el Barcelona. Según la equipa, Messi espera con impaciencia los cambios que se van a producir en el banquillo ya que no ha conectado bien con Pochettino, con el que nunca se vio potenciado al no haber una estructura clara para el equipo a lo largo de la temporada. Otro de los aspectos que destaca el diario francés de la primera temporada de Messi es que apenas ha salido, algo que ya ocurría en Barcelona. Muy casero y pendiente de la familia, Messi se ha acostumbrado a quedarse en casa y apenas se le ha visto en las efertas calles de París. El pasado jueves salió a cenar con Paredes y Di María y en su día celebró el séptimo Balón de Oro, pero las reuniones las suele organizar en su casa con sus amigos de confianza. De la efervescencia generada por su fichaje en agosto, se pasó a la decepción en marzo. Tras la prematura eliminación en Champions contra el Real Madrid, Messi fue uno de los más señalados por el Parque de los Príncipes, viéndose sorprendido por la cantidad de reproches que le vertió la crítica grada del Parque de los Príncipes. De la tormenta se ha pasado a la calma y Messi ya solo piensa en afrontar la próxima temporada de la mejor forma posible. Por tanto, esto es lo que pide Messi al PSG. Vamos ahora a ver qué es lo que ha dicho un excompañero de la pulga sobre los silbidos a Messi en París. Pablo Zabaleta, exjugador de la selección argentina, analizó el momento que vive Lionel Messi en París Saint-Germain y aseguró que le duelen en el alma los silbidos y reprobaciones al capitán del elenco nacional. Que sirven a Leo duele en el alma porque debería ser de una enorme felicidad sentir la grandeza de tener en sus filas a uno de los mejores jugadores del mundo, recalcó el futbolista, que fue su campeón del mundo en Brasil 2014. El exfutbolista de 37 años analizó lo que fue el cambio de equipo para el astro argentino cuando abandonó Barcelona de España y arribó al conjunto de la capital francesa. No tiene que haber sido nada fácil el tener que cambiar el equipo, luego de haber estado siempre en el Barcelona y que, de repente, por cuestiones económicas del club, haya tenido que irse porque no lo pudieron retener y luego salir a buscar una alternativa muy distinta como París Saint-Germain, que fue uno de los pocos que pudo afrontar un fichaje tan caro. No es sencillo, agregó en declaraciones al portal Infobae. Por último, destacó que Messi necesitará una aclimatación ante tanto revuelo y el cambio de liga. Requiere de toda una adaptación a lo que se sumó la dura eliminación ante el Real Madrid en el Bernabéu que se ve que dejó muy descontentos a los hinchas con jugadores puntuales en los que depositan las mayores esperanzas. Vamos a hablar de una nueva reunión, Kylian Mbappé con el París Saint-Germain. Quedan menos de dos semanas para que Kylian Mbappé confirme si renueva con el París Saint-Germain o si ficha por el Real Madrid. Él mismo lo dijo en la gala de los premios del sindicato francés. Poco después, ESPN filtraba que en las oficinas del Parque de los Príncipes habían perdido la esperanza. Ahora, Futmercato informa de una nueva reunión con el delantero. El objetivo de los mandamases del equipo francés es presentarle su proyecto deportivo. Son conscientes de que su prioridad no es el dinero, ya lo ha demostrado al no verse nada traído por las ofertas más recientes que le han hecho en la entidad y que basaban sus intentos porque se quedara en aumentar su salario, su bonus o sus condiciones como marca. Como ha venido indicando su entorno e incluso su propia madre a través de las redes sociales, el futbolista quiere ser respetuoso con todas las partes, no precipitarse y esperar a estar totalmente seguro de su decisión antes de hablar sobre ella en público. De ahí que no se haya mojado en prácticamente ningún momento desde el verano pasado cuando los merengues ya trataron de firmarle para no tener que esperar un año. Echando un vistazo a la página web de la tienda del Paris Saint Germain, se pueden encontrar evidencias que le acercan al Real Madrid, pues el club galo ha dejado de vender la primera equipación con su nombre, teniendo en cuenta el poderío económico que supone cualquier producto con su nombre. Esto es muy llamativo. Se ha mencionado en infinidad de filtraciones el par de factores que condicionan este fichaje. El dinero y el proyecto. En el Real Madrid, la directiva encabezada por Florentino Pérez tiene condiciones para rivalizar con el elevado presupuesto del Paris Saint Germain. Ha firmado esta temporada tres remontadas inauditas en la Champions League y oposita a ganarla. Además, la plantilla cuenta con futbolistas de mucho nivel y futuro. Eduardo Camavinga, Vinicius, Rodrigo, Mbappé compartirá vestuario con profesionales con los que podría crecer con la vista puesta en su objetivo de seguir siendo de los mejores del planeta. De ahí que crezca el temor en París, puede que la economía no sea suficiente. Seguimos hablando del futuro de Mbappé y es que también hablan desde Madrid del crack de Bondi. Pasan los días y nadie sabe aún dónde va a jugar la próxima temporada Kylian Mbappé. El delantero francés no ha hablado sobre su destino, el cual se decidirá en las próximas semanas. Da la casualidad de que también Binhamad Altanir, Emir de Qatar, está en Madrid para tratar varios temas, entre los que en un principio no se encuentra Kylian Mbappé. Altanir coincidió en una cena con el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, reconocido seguidor del Atlético de Madrid. Y ahí surgió el tema del futbolista francés. Yo le he dicho que soy del Atleti para tener la fiesta en paz. Diría que el Madrid lo tiene bastante hecho. Le estuvo tomando medidas a las Cibeles la última vez que vino por aquí, explicó en el larguero. Mbappé decidirá su futuro en los próximos días. Aseguró que su intención es hacerlo antes de incorporarse a la selección francesa en el mes de junio. Y ya para acabar, vamos a hablar del posible fichaje de Paul Pogba por el PSG. Paul Pogba es otro de los caramelos de este próximo mercado de fichajes. El centrocampista del Manchester United se convertirá en agente libre y dejará a los Diablos Rojos después de varios veranos de rumores sobre una posible salida que, luego, acababa en continuidad. El jugador galo continuó estudiando todas las ofertas que tiene encima de la mesa. Aunque, según Fabricio Romano, el número se ha reducido a tan solo dos propuestas. Paul Pogba ha terminado por descartar directamente al Manchester City y se ha quedado con la posibilidad de aterrizar en París o en Turín. Es decir, en el Paris Saint-Germain o en la Juventus. El citado periodista explicó que la Juventus ha sido clara con él y le ha asegurado que no le van a ofrecer el mismo salario que el Paris Saint-Germain, pero sí le han asegurado que tendrá un papel importante y clave. Por eso, Paul Pogba se siente tentado por las dos propuestas y se está tomando su tiempo porque sigue hablando con las dos entidades.